Crisis económica e impunidad afectaron a las mujeres venezolanas durante el año 2016. Según el informe anual mostrado por la Red Naranja de Apoyo a las Féminas, la organización alertó sobre esta situación debido a que 40% de este grupo son jefas de hogar. Mujeres que aparecieron asesinadas, llega a un número de 308 que podríamos decir que es casi una mujer diaria que asesinan en nuestro país por diferentes razones. Sí tenemos algunas informaciones acerca de los tipos, como ellas han sido encontradas muertas, los modos en que ellas han sido encontradas muertas. Han sido encontradas muertas por armas de fuego, tiroteadas, avaleadas, asesinadas a mansalvas. Han sido asesinadas con armas blancas, acuchilladas y descuartizadas. La segunda causa de asesinatos en Venezuela es por violencia de género. Sumado a ello, la recopilación de datos mostró la carencia de salud y alimentación que sufren las mujeres por la falta de políticas gubernamentales que atienda la crisis social. La violencia delincuencial es la que está arrasando con las muertes de nuestras mujeres, mezclado con la violencia política, las prisiones específicas a los menores, la alimentaria, la de salud. Y no es que no afecte a las mujeres solamente, sino que las afecta de una manera diferente. ¿Por qué? Porque las mujeres en un 40% de nuestro país son jefas de hogar. Por lo tanto, tienen a toda la familia la búsqueda de alimentos y la búsqueda de medicinas, de ubicación en hospitales. De igual forma, exigieron al Estado venezolano que estos crímenes sean reparados. De igual forma, exigieron al Estado venezolano que los miembros de 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 los miembros.